Que bueno, para los amigos, Nightshot Muchísima suerte y ponga huevos allá al frente, como decía mi abuelo El frente más Hace más de un año que dejaste el secundario Pues tus sueños de empresario ya habían comenzado Te pusiste en saco, te calzaste los zapatos Te compraste un cigarrillo, una mano, el bolso en mano José, quieres ser un empresario De esos que ganan un millón al año Y compraste un libro que hablaba de negocios Y ese libro está tirado en una bolsa de consorcio La calle está dura y Dios ayuda al que madruga Pero dicen que el que corre al que camina siempre apura José, quieres ser un empresario De esos que ganan un millón al año José, 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 quieres ser un empresario De esos que ganan un millón al año ¿Cuántas sociedades hiciste con los amigos? Y de cuentas compartidas con salidas al casino Siempre extrañamos esos cuentos que contabas Sobre todo recordamos las carteras que tirabas José, 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 quieres ser un empresario De esos que ganan un millón al año José, 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 quieres ser un empresario De esos que ganan un millón al año No, 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 no Gracias por ver el video